hola 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 qué tal estamos aquí reunidos en la cantera san antonio en realidad esto a donde vinimos hoy y lo que vamos a mostrarles en este vídeo se llama the shops at the cantera porque toda la zona de la cantera es como una parte nueva pero esta es una zona muy copada de san antonio que está un poquito a las afueras y que tiene resorts y todas cosas muy copadas y ahora vinimos a esto que es como si fuese un mall un shopping al aire libre que está muy bueno nosotros lo descubrimos medio de casualidad una vez y bueno aquí estamos entrando ven que es súper lindo es todo al aire libre o sea digamos que los caminos son todos al aire libre después obviamente que las tiendas son desechadas no pero está muy bueno porque es grande tiene mucho que estar riendo la estupidez que dije bueno vos no hablas entonces yo tengo que decir estupideces no hay que rellenar no 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 hay que rellenar pero estoy contando a la gente porque hay gente que vos decís al aire libre pero te dice ay pero la tienda tenía techo y si mamu bueno nada no importa como pueden ver es un paseo de compras pero es grande o sea vos lo ves así y te parece que no pero es re grande tiene un montón de tiendas nosotros la otra vez que vinimos estuvimos un buen rato recorriendo temas lugares para comer y eso así que les vamos a mostrar todito en este gran vídeo gran y juan y acabo de encontrar algo que te va a interesar acá además de que además de que tenemos un footlooker que los footlooker están buenísimos porque tienen muchas cosas muchas zapatillas y ropa deportiva al lado está el house of hoops que está buenísimo también de footlooker pero al lado hay un fanshop de las spurs vamos a decir digamos no digámonos la cheta la tres mínimos lo estaban poniendo y justo la abrieron al otro día que nosotros nos íbamos y lleta y lletados bueno y ahora volvimos y está cerrado no mentira juan y te vas a comprar algo miren para todos los fans de los spurs hay una tienda especial miren qué joya uy hay gorras tiembla la tarjeta de crédito miren qué joya uy hay gorras tiembla la tarjeta de crédito no mentira A ver Juanito, ¿qué te probaste? Un buzo Miren qué bueno, está bueno porque es negro Como re sutil y se expulsa ahí Con un bordado que es negro también Lo sacamos de mi parte favorita La parte de las gangas Está bueno, me gusta ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Juanito? Había que aprovechar las ofertas ¿Se complico? Primer negocio que entramos chicos Seguimos acá Pasaron como 5, no mentira ¿Se complico? Este es el lugar Este es Foodlooker Pero este es una sección especial Llevo mi momento de brillar Ustedes observen esta situación Observen, eh Observen, eh Bueno, nos vemos Anda Nos vemos ¿En cuánto? ¿Dos horitas paso? Vení a la zona ¿Qué pasa? Que en Forever Show o así Y ya lo que me atrae es la zona Sí, ahí Este buzo Yo no me lo voy a comprar Nunca porque me lo voy a comprar Cuando agarra el campus En algún momento de la vida Mirá lo que es este bucito Espectacular Vení acá, mirá ¿Listo? Te morís Mirá este buzo No me gusta pincel Pero no importa Exacto buzo ¿No hay lugar a ver? Sí El showy no viene con cinturón Esta es la parte de los plus Que es la de talla Es un poco más grande Y me encanta porque Tienen cosas re distintas Y me encanta Tiene cosas rematanya Ciao O ¿Qué? Tiene cosas reto Tiene cosasrot焼 Tiene cosas reto ¡Gracias! 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 Para comer Ves que allá hay un... ...un Luciano Pizzeria Bueno, ¿y ahora? Y ahora por suerte acabo de ver que está Barnes & Noble ahí Claro, vamos a ver si están... Se dice Barnes Sí, claro Se dice Barnes & Noble Pero acá entre amigos le decimos Barnes & Noble And Noble Barnes & Noble Bueno, situación... Tengo el pelo así porque estuve dos horas en la librería Buscando unos libros que me quería comprar Y no los conseguí porque estaban todos en tapa dura Que salen más caros Los libros en tapa dura salen 25 dólares Y los otros 10 Y además que te vienen en tapa dura Pero... Te viene como el papel Que se te rompe, bueno no sé, estoy de mal humor Pero... Juanita contento igual porque hizo alta compra en el local Enfocate la bolsita No, tengo una bolsita de forever, un pantaloncito Y una remerita Quien pudiera venir a la cantera Bueno, situación Hicimos un stop para comer Fuimos a Cheesecake Factory Pero estuvimos grabando un video ahí que estaremos subiendo prontito Para mostrar lo que comió Comió fuerte, eh Se comió con ganas Y... 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 Es una zona de... De tiendas interesante Tenemos zumbies, tenemos Vans Tenemos... H&M Acá Mirá Y una variedad interesante ¿Qué? Para acá era Es ahí, es ahí Es de hombre esto Yo me lo compraría y lo usaría así abierto Todo es de hombre, es de la sección hombre Fíjate, ahí tenés la remera Visco Fíjate, ahí tenés la remera de la parte de hombre Mirá, boludo Vos por favor, mirá el buzo de Gartiel El buzo de Koso Y ese mirá Ay, no Está en un unicornio hipocampo ¿Ese? Qué picardinha No, es que me gustará Mirá este, me gustará Mira este, me gustará ¿Te gustará? Mira Mira Yo quiero Chips No, esto de mi Pero esto es la caretita Porque las cosas de hombre siempre son caras, me indignas Ustedes tienen cosas de bobo esponja y en el área de mujer no hay Y porque son más serias ustedes, más sexys Seeeeee A ver, mirá esto Las villanas de Disney Mira que bueno es, ponemos tú El de los Simpsons ¿Cuál? Sí, lo había visto Es tipo remera me parece Sí, lo había visto Sí, lo había visto Sí, lo había visto Bueno gente, nos estamos yendo. Juanito, ¿qué hora es? 5.09 ¿Y qué llegamos? Habremos llegado a las 11.30, a ese nivel de todo el día. Bueno, nada, la pasamos bien, nos comprobamos un par de cosas y comimos. Y nada, les mandamos un beso enorme, esperamos que se hayan divertido. Chau, chau.